radio voz es un potente programa para programar y emitir nuestra radio online cuenta con muchas herramientas que nos ayudan a que nuestra radio tenga una programación excelente al igual que nos aporta muchas ventajas el primer paso que debemos realizar es cargar nuestra música que queremos que suene nuestra radio para ellos en el cuadro de la izquierda vamos a buscar la unidad donde tengamos nuestra música y ahí podemos seleccionar la música y arrastrarla al lado derecho en el playlist y ahí pondremos el orden que queramos ahora tenemos que ir a configuración preferencias y donde buscaremos emitir para colocar los datos de emisión que nos brinda nuestro proveedor o los datos que encontraremos en nuestro panel de la radio y nos guiaremos por la los datos solicitados y